Marcha conjunta para defender los bienes básicos de la vida. El 25 de marzo a las 11 y media de la mañana partirán tres manifestaciones paralelas que saldrán desde la Avenida de la Sanidad Pública, Paseo Marítimo y Parque Cotinusa para confluir en las puertas de tierra y desde ahí hacer camino conjunto hasta San Juan de Dios. Las mareas blanca y verde y la plataforma Cádiz por el Clima esperan que la del sábado sea una jornada histórica en defensa de lo público para lo que piden la participación de la ciudadanía en esta movilización. Aquí hay la sanidad que es pública, la educación es pública y el planeta es lo más público. Aquí vivimos todos, aquí el aire lo respiramos todos, el agua, entonces esto ya tiene que llegar a un punto de inflexión. Los servicios públicos están en peligro y el planeta está en peligro. Yo creo que esto lo llevamos escuchando todas y todos desde hace tiempo, pero no somos quizá conscientes y nosotros queremos hacer conscientes a las personas de que tenemos que luchar tanto por los servicios públicos, sobre todo por un planeta donde podamos defender esos servicios públicos y de que podemos hablar, podemos consensuar entre todos y hacer que la lucha sea conjunta. Estamos uniendo nuestras fuerzas ante este sistema que es devastador para la vida, para las personas y para los derechos fundamentales que hemos tardado siglos y muchas veces tantísimas vidas de personas en conquistarnos y no estamos dispuestas a perderlo. Un grito unísono por la sanidad y enseñanza pública y por el derecho a un planeta habitable.